Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Al principio del video intitulado Antártida que hay debajo del hielo en Antártida, que lo publiqué en el 4 de febrero, puedes ver algunos mapas antiguos, supuestamente del siglo XVI-XVII, que representan una masa de tierra bastante grande con el nombre de Tera Australis o Tera Australis Incógnita, que hoy llamamos Antártida o Antártica, situada al sur de Patagonia y Tierra del Fuego, un territorio muy bien conocido en aquel tiempo que estaba situado en el extremo sur de Sudamérica, pero parte de esta masa de tierra llamada Tera Australis o Magellanica. Lo que es muy extraño es que nadie descubrió esta masa de tierra o gran isla, que hoy llamamos continente, a pesar de que estaba representada en todos los mapas antiguos. En 1820, una expedición rusa abandona la ciudad de Kronstadt en julio de 1819, toma el camino en dirección sur y llega en Río de Janeiro en noviembre de 1819. Desde aquí se dirigió directamente hacia el sur, hasta donde el hielo lo permitió. Más preciso, alcanzado 69 grados sur, acercándose a una costa de hielo. Bueno, ¿la expedición rusa descubre supuestamente algo que queda sin nombre durante décadas? Muy extraño, ¿no te parece? ¿De verdad descubrieron el continente Antártida? Veamos algunos hechos incómodos para algunos, muy representativos para otros y desconocidos para muchas personas que pueden cambiar muchos puntos de vista al respecto. En primer lugar, debemos entender que, hasta fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, nadie pensaba en ninguna Antártida. Es decir, estaban pensando que podría haber algo más allá de los campos de hielo, pero nadie lo sabía con certeza, por lo tanto, no dibujaron nada en los mapas. Hablando del tiempo antes de la expedición rusa, en el año 1789, en la Academia Imperial de Ciencia de San Petersburgo, todavía nos encontramos con la siguiente mapa. En 1817, no hay Antártida en los mapas. Por ejemplo, en la imagen, puedes observar el mapa en alemán del hemisferio sur y norte, según los últimos descubrimientos. Y no hay continente Antártida. En cuanto a la expedición rusa, oficial sabemos que Fabián Gottlieb Tadeus von Bellingshausen, comandante del buque Vostok, y Mikhail Lazarev, capitán de Corveta Mirny, atravesaron el Círculo Polar Antártico en enero de 1820 y descubrieron una masa de hielo que, supuestamente, la rodearon, acercándose al hielo en cuatro puntos distintos. Pero si leemos lo que el mismo Bellingshausen escribió en su diario, para estas fechas, el panorama cambia mucho. Él simplemente dice que navegaron entre la nieve y el hielo, y en principio no vieron ninguna orilla. La verdad está más allá en su diario donde escribe y afirma que piensa, solo piensa, que los icebergs probablemente estaban rompiendo algún tipo de continente. Una suposición que sigue siendo una suposición, ni una palabra sobre un continente o algo parecido, describe solo islas congeladas. Además, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía que Bellingshausen descubrió algo tan importante, y menos Antártida, que todavía no existía ni como palabra en la literatura de especialidad. La información aparece en dos libros, el primero en 1893, llamado Registro Diario de Eventos Notables en la Armada Rusa, y el segundo en 1895, llamado Una Breve Historia de la Flota Rusa, que fue traducido del ruso en 1896. Incluso en el libro Tierra y Gente, Geografía Universal de Jean-Jacques Elis del mismo periodo, dudaron de si existía tal continente. En el Atlas Map-Monde o Mapa Mundo en dos hemisferios de 1825, todavía había espacio vacío en el lugar del supuestamente continente. Solo en 1831 apareció una pieza de algo en el mapa llamado Hemisferio Occidental Jung-Delecker, publicado por Finley Filada. Oficial, se nos dice que los primeros que pisaron el continente probablemente fueron la tripulación del barco Cecilia el 7 de febrero de 1821, pero... se desconoce el lugar exacto. Se supone que ocurrió en la bahía Hygg. El primer contacto registrado y confirmado supuestamente fue en el cabo Adare en 1895 por el barco ballenero noruego-sueco con el nombre de Antártico. Y por primera vez, todo el continente fue representado en el mapa por el oceanografo inglés John Murray en 1886 con la inscripción Continente Antártico Estimado. Y el primer uso oficial del nombre Antártida como el nombre del continente aparece en la década de 1890 utilizado por el cartógrafo escocés John George Bartolomeu. Pero en los mapas durante mucho tiempo dibujaron el océano en el sitio del continente y una pequeña parte de algo que no está claro que es, como en la imagen, en el nuevo mapa del mundo en la proyección globular de 1897. Solo a principios del siglo XX en el año 1905 la gente empieza a hablar de un posible nuevo continente dibujado parcialmente en el mapa Regiones Polares del Sur de 1905, pero incluso en 1922 probablemente no se investigó más del 20% de la costa de la Antártida y esto lo podemos observar en los mapas llamados Regiones Polares del Sur de 1922. Parece que solo en la segunda mitad del siglo XX se compiló un mapa más o menos detallado de la Antártida e incluso entonces probablemente utilizando fotos satelitales entre comillas porque todavía hay muchos lugares donde ningún pie humano ha pisado y ningún avión ha sobrevolado. Bueno, si observamos con mucha atención todas las rutas de las antiguas expediciones desde 1720 hasta 1820, en 100 años nadie ha pisado el supuestamente continente. Algunos con mucha suerte han llegado cerca de las Islas de Hielo o a los icebergs gigantescos y nada más. Se supone que nadie conocía nada, pero hay muchas cosas que no cuadran y una es la siguiente. El misterioso mapa antártico de Philippe Boasch de 1739. Philippe Boasch, discípulo y yerno del insignia geógrafo Guilherme de Lille, llegó a ser el premier geógrafo real de Francia y alumbró algunos de los mapas de mayor calidad de su época. El hipotético continente austral estaba en boca de todo el mundo. Por una parte, habían empezado a llegar noticias sobre lo que hoy conocemos como Australia. Por otra parte, se suponía que más al sur existía un gran continente. Así que Philippe Boasch representó en un mapa de 1739 un gran continente donde hoy sabemos que está la Antártida dibujando dos grandes extensiones de tierra que como bien explica el propio cartógrafo se basan en los apuntes y comentarios recogidos por navegantes de los mares del sur entre los años 1738 y 1739. En resumen, entre 1500 y 1700 se sabía que hay una terra australis más allá representada en los mapas. En 1739 también tenían conocimiento de un supuestamente continente o gran isla. Desde 1720 hasta 1820 tenemos diferentes expediciones pero en todo este tiempo, en los mapas no aparece nada, no existe nada. Incluso están dudando de que hay algo. Décadas nadie habla del continente que tampoco tiene un nombre y de repente se descubre un gran continente congelado donde el mortal común y corriente no puede pisar, ni siquiera sobrevolar el territorio pero donde hay dos iglesias ortodoxas y siete capillas católicas un total de nueve edificios de culto para los pingüinos. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.